tierras preparadas y a punto de empezar la siembra de maíz pero yo antes quiero haceros un apunte sobre nuestro tratamiento de semillas acelero os quería recordar que en el suelo nos podemos encontrar con una gran diversidad de microorganismos entre los que están hongos y bacterias por ejemplo en un gramo de tierra lo que equivale a una cucharada de café nos podemos encontrar obtendremos mil millones de bacterias y un millón de especies diferentes y entonces que es aceleron aceleron es una molécula receptora que estimula la asociación entre las raíces de la planta y el hongo con esto conseguimos un aumento funcional de la raíz y en consecuencia mejoraremos la absorción de agua y nutrientes en zonas que anteriormente eran inascensibles para la planta mejorando la estructura del suelo lo más importante a diferencia de otros tratamientos que hay en el mercado aceleron funciona en cualquier tipo de suelo y a lo largo de todo el ciclo del maíz remarcar que aceleron no es un iniciador y por concluir como podéis observar en la imagen aceleron incorpora un nuevo recubrimiento se puede apreciar una ligera brillantez respecto al testigo pues esto aparte de darle a la semilla un mejor aspecto mejora el paso por el tubo de siembra favoreciendo así a una siembra mucho más homogénea